Buenas tardes, gente, estoy en la breve que aquí por más para enseñarles los Redplom que me acabaron de llegar hoy. Redplom, entonces los insults que me llegan en el correo. He recibido un par de e-mails con referente a los Redplom que no nos han llegado. Eso se toma un tiempito, mi gente, pero les llegan. Denle un poquito de tiempo, vuelvan a llamar o mándenle un e-mail. Pero les llega, tan pronto los pongan en el correo general, los siguen enviando semanalmente. Estoy buscando los cupos, no sé ni dónde están. Seguí a los. Ok, pero hasta aquí están. Ok, en un pesadomiente, estoy acá en el plom de este domingo. A los que tengan Baskin Robin, yo no tengo aquí Baskin Robin. So, ahí hay cuponcitos. Bueno, y les digo, si quieren salir con sus hijos, miren, déjenlos en el carro y están ready to go. Estos son bien buenos, breakfast to go. Son bien buenos. Vitamina. No la love. No volume, por favor. L.A. Look. Esto es gel para el pelo. Esto está a 1.97 en Walmart. De las este dólar que sale a 0.97 centavos. Ok, el Sparkly. Tienes que comprar dos Giant Rolls o Larges. Son pesos. Garnier. Guay de la cara. 1.50 con la compra de dos, mi gente. Tienes que comprar dos, mi gente. Baja los volume. Millie bone, un dólar off. Sausage, es un dólar off. A mi perrito no le gusta esto, o sea, no lo voy a comprar. ¿Qué es esto? Esto es Liston Tea and Honey to go. Miren, Liston Tea, Honey to go. Esta es la barra que viene en CVS gratis, absolutamente gratis. ¿Cómo es que se llama esta barra? Good and Natural. Viene gratis en CVS. Si tienes este cuponcito, te sale absolutamente gratis. Yo lo voy a probar a ver qué hay, cuántas calorías tiene. Les dejo saber. Ahí está más cositas de Natural, Natural Valley. Salihanser, mi gente. Usted sabe que el Salihanser está bien baratito en la tienda. Ok. Al museo. Grabber, Cardona Grabber. Nunca había oído eso, no sé qué es eso. Son Color and Catch. Ok, no sé qué es eso. Yo nunca había visto estos productos. Son nuevos, parece. La Alka Cercie Plus. Esto está a $1.98 en Walmart. ¿Cuánto está esto? Mira, dos dólares, está absolutamente free. Ok. Anuncio. La Sausage. Los Waffles. Tiene que comprar tres. El Power Protein S. Vuelve y le digo a las personas que están esperando los cupositos que nos lo han llegado, mi gente. Déjenle un tiempito. Él llega. Él llega. Y las personas que me han preguntado, que porque me llega tantos cupones, vuelvo y les repito, mi gente. Yo no los compro. A mí me los traen. Miren, un dólar. Un dólar off en esta pasta. Déjenme ver. Esta pasta está a $0.97 en el Traverse Ice en Walmart y en Target. Un Aquafred Spring Clean. Un Aquafred Spring Clean. Exactamente. Un dólar off. Te sale esa pasta absolutamente gratis. Depende de la cajera. Le mando un dólar off en la cajera. Y yo le mando un email con tantos cupones que como yo hago para que me lleguen. A mí me llegan, mi gente, vuelvo y les repito, mi esposo trabaja en una área de papel. Y él me las trae. Yo no pago por ellos. Yo solamente compro 5 periódicos los domingos. Que valen a $2 cada uno. ¿Por qué? Por el Red Plum. ¿Vieron? Que lo que me llega es un solo Red Plum. Por eso es que compro 5 periódicos. ¿Ok? Y la persona llama a Let. No me ha contactado de ninguna manera. Mañana saco otro ganador de los cupones. Llama a Let. Este es tu último día. Si no te contactas, lamentablemente voy a coger otra persona. Porque no me has contactado. ¿Ok? Creo que no estás interesada en los cupones. ¿Ok? No es dinero, son cuponcitos. Que esto lo usa todo el mundo. ¿Ok, mi gente? ¿Vieron? Les quería enseñar. Estos cuponcitos sí que son medio raros. De medicina rara. Guárdelos. Que es que a veces Walgreens o Walmart. A mí, Walgreens o CVS. Se saca como este. Mira, es un color de esto. Yo nunca había visto una de esas medicinas. Este cupón. Este cupón es raro. Guarden ese cuponcito. Que a veces que se dispare la maroma. Y saquen un Rayster River por ahí. Miren este. Bronk 8. Nunca había oído ese producto. También eso es nuevo. Es un producto nuevo. Anas. Anas cookies. Tampoco la en mi vida. Las había probado. No sé ni dónde conseguirla. La persona que sepa que me dejen saber. Porque yo nunca he visto esas galletas. Y el gerancho. Les tienes que comprar dos. Y si acabo, mi gente. Si acabo. Este es el Red Plum. Para este domingo. 5.06. Ok. Esto es todito con la boricua. Y ahorita les hago la sensación de Ray 8. Ah. Demi en ver si puedo hacer la de Walmart. Pero ya hice la de Ray 8. Ah. Cayman. En Cayman no hay mucho, mi gente. Ah. Yo nunca voy a componer a Cayman anyway. Ah. Déjame ver dónde está el flyer aquí. Y pasando lo que me llegó. Este. Mire Payless. Las que le gustan Payless. Ah. Una persona me mandó. Mira que hay un cupón. De Payless. 10 dólares off. Por la compra de 25 dólares. Una persona me mandó. Este. No sé quién. Fue que me dio algo de unos cupones de Payless. Ah. Que podía printear unos cupones de Payless. No sé si esto es lo que quería decirle ella. Pero. Ok. Las personas que le gustan Payless. Yo tengo estas chancletas. Son muy buenas. Lo malo que. 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 Que solo aguanta más que la parte de la frente. A veces tú te sientes atrás. Como que no tienes nada agarrado. Ay. Me gustaron estas. 20 pesos. Es tan bonita. Chancletitas ahora para el verano, mi gente. Esto es lo que hay. No es más nada. Uy. Estos son feísimos. Yo no me pondría eso ni aunque me paguen. Y. Uy. Mira esto. Yo con esto no podía caminar. Pero. De igual. Mi gente. Discúlpenme. Si ustedes se lo ponen. Que bonitos les quedan. A mi. No me gusta. Bueno. All right. Esto es Keyman. Mi gente. Keyman. Ok. ¿Vieron Keyman? Keyman. No hay mucho. Mire. Aquí está. 3.99. Con este cupón. Ese cupón que salió en el Red Plum. Tienes que comprar dos. Aquí está el Basic. Que es Charmy y el Bounty. A 4.97. Esto está en el momento. Un cupón del momento. Ok. Viene un cupón en el Smart Social de este domingo. Tienes que comprar tres casas para ser de cinco centavos. Y creo que no vale la pena ese cupón. Los logos están caritos. Vayan a comprarlos en Family Dollar. Ok. Los Hoggies. Los Scouts. No sé qué le pasa a las compañías últimamente con estos cuponcitos que son unas porquerías. Ok. Se sabe que este es el Pantin. Este es el. ¿Qué es esto? Sí, Pantin es. 5.99. Acá yo sé que está el cuponcito de P&G. Buy One Get One Free. Mire. Lo de la pasta. Los cepillos. PoliDen. Que viene un cuponcito en el Red Plum. Las Hoggies están caritas. Están caritas. Están caritas. En Walden está a 2x5. Y en Walmart están bien baratos también. Ok. ¿Vieron que no hay mucho? No hay mucho. Esto se acabó. No hay más nada. Déjenme ver la otra portada. Que esto venía con el K-Mart. Ah. ¿Qué es esto? Perfume. Chocolate. Mira. Ahí viene un cupon de chocolate. El Burger King. El Benefit. Hay un cuponcito por ahí. El de este hay un cuponcito por ahí. La comida. Que hay un cuponcito por ahí. Ok. Vamos a ver qué más. El otro. Usted sabe que hay un cuponcito por ahí. De 75 centavos. El cloro. No me he metido últimamente en cupon. No me he metido últimamente en cupon.com para ver si hay cupones. Ok. Y ya miren los olores aquí. Y esto es todo. Déjenme escalar por la parte de atrás. La parte de atrás. Están las galletas. Están las vitaminas. Papel. Popstar. Ok. Esto es todo en K-Mart. Ok. Cualquier dudita. Cualquier pregunta. Vayan a mi email. Mamacita40. Allí. Mail. Que pasen bonito día. Ya mismo hago la de Right Aid. Gracias.